bueno gente no tiene por acá como siempre que el extero si es que gustan apoyarme les agradecería un montón ok porque tenemos de regreso regreso de de regreso de la serie de ídolos ok para que tenemos al ninja ok que fue una de las esquinas compradas creo yo que iba su baile sensual que lo hay que es lo mejor creo yo por acá ladslam de gref la sarvín que es una skin muy fachera muy fachera me gusta a mí que lucero fui y siento que falta uno que otro o estoy sordo de orejas no sé no sé que la serie de los más todavía que sigue pues lote de chica no sé quién chica chica pero bueno ok la sección de destacado tenemos al lote del líder líder de equipo meca ok cuesta 1300 pavos a nombre que ya tengo como cinco cosas ok este lote cuesta a ver cuánto cuesta 1900 no 2000 2000 pavos cuesta ese lote ok te viene la skin con su segundo estilo la mochila en la picota su gesto incorporado camuflaje y dos gestos equipo monstruo y equipo pues por acá tenemos la skin sola 1600 con su mochila y su gesto incorporado las picotas a 800 camuflaje por 500 equipo meca 100 y el otro equipo monstruoso así ok otra sección destacado tenemos al skin ajo ok que está de regreso ajo ajo lote lote ajo ok que tiene cuatro estilos se ven el segundo ok el tercero es de los mismos estilos primeros pero sin cola ok y el cuarto es uno nuevo que es muy curioso no tan bueno no me gusta a mí tanto pero está curioso que hay skin brain con su mochila en 1200 pavos la picota por 500 que tiene un segundo estilo casi me lo compro la picota tridente lápiz lazuli ok curioso por 500 pavos está bien es que incompleja con su segundo estilo igualmente su mochila en los 200 por acá la picotas uff o guat hoy no aparece nada bueno está raro esto de de callejero a ok por acá exilio a la delta con dos estilos este es el segundo y el primero está mejor que el segundo que hay camuflaje manchas de pintura 500 pavos la sección de ver tenemos a comerciante de diamantes stones ok 1200 pavos nada mal criterio una gente que no salía de ratos y el skin con su mochila 2000 pavos muy caro por acá blind blinding light que tiene que opinar como mucho oeste como un flage y por 200 pavos estaría bien sin animación mejor se vería que pasa páginas por 200 ok seguimos con este pan caballero omega proje ejerlata jefe maestro delta 1 delta 1 star wars star wars star wars el libro de boafet el libro de boafet google art y pues los lotes y ofertas especiales que esto fue lo nuevo que salió por 11 12 dólares por ahí está y pues te viene 1500 pavos más la skin su picota y su mochila que pues la mochila es lo más bonito y los mil quinientos pavos obviamente ok se fue el latín de hoy ya saben como siempre les agradecería mucho que usen el código eléctrico para cualquier comprita y nada más